Bueno, en el móvil con la querida Rocío Marengo está Mayra. Hola Mayra, ¿cómo te va el apellido? No lo digo porque no lo podemos aprender. Muy difícil, muy difícil. ¿Cómo andan chicas? Bien, muy bien. No te preocupes, me pasó toda la secundaria, toda mi vida. Nunca se aprendieron mi apellido, no pasa nada. Estamos acá felices con Marengo. Nos trajo chocolates de regalo para todos. Y está encendida Marengo porque se está acercando la final y está prendida a fuego. Hola Sue, encendida y nerviosísima, nerviosísima. Marengo, sos nuestra candidata implacable. Quiere que vos ganes porque lo mereces. Sí, sí, sí. Te queremos. Ojalá, ojalá. Sería hermoso, sería hermoso. También tengo mucha expectativa de mis amigas, de mi familia. Yo no quiero, viste, nada, fallarles. Entonces no quiero que bajen expectativas porque es muy difícil. Porque hay un cachete, un lizardo, una cande. Esta semana se viene un duelo casi de una final. O sea, vamos a vivir algo adelantado. Porque es todos participantes titulares. Y nos encontramos en un duelo a casi dos semanas o tres de la final. Entonces, esta semana es clave. Hay que pasarla y va a ser muy difícil. Así que vamos a ver. Bueno, igualmente siempre ha ganado, no solamente el talentoso, sino el que enamoró y hizo que el público se enamorara de él o de ella. Esto ha pasado varias veces. Acordate, le pasó a Iliana Calabrón el cantando. A la molemoli. A la molemoli. A Cachete Sierra también. O sea, a Cachete también. Y vos con toda tu impronta y tu personalidad, el público te quiere, Marengo. Y aparte lo estás haciendo bien. O sea, sos una firme candidata. La verdad que... Sí. No, no me quiero ilusionar, ya te digo, porque he vivido varias... Hola. No, yo me siento, querida. Mira a mi público, mira a mi público. No, no por eso. Bien, acá, en vivo. En vivo. Pasan los chicos, los chicos. Gracias. Enfócame a mi público. Dale, a ver, a ver. A ver en vivo, chicos, los chicos. ¿Dónde están ahí? Ah, ¿dónde están? Muy bien. Muy bien. Hola, chicos. Vamos en vivo. Se esconden. Chau, chau. Vótenme. Vótenme. La verdad que es un año muy especial. Es muy especial este año lo que sentí, lo que vibro en la calle. Pero bueno, me da miedo porque este año es una votación diferente a la que han venido usando en los bailando, es una modalidad de código QR y quizás mi público, yo quiero que les expliquen bien cómo hacer para votar porque tengo miedo, bueno, de sentir mucho cariño y que después en los teléfonos no ser fuertes porque, bueno, Lizardo, son chicos de las redes, cachete, viene de ganar un cantando. Va a estar difícil, va a estar, no está fácil, no lo veo todavía. Rocío, felicidades por el gran año que demostraste en el bailando porque no solo... Dani, te quiero. Yo también, siempre decimos con Pampito lo buena compañera que sos, pero sos nuestra preferida porque supiste jugar la parte mediática, supiste hacer bien tu talento para el baile y para todo lo que requiere eso, si te sacan, es porque es un robo de cachete y de Lizardo por la empresa que los tiene contratados, pero más allá de eso, cuando... Ojalá que ganes y que... Que te escuche, estoy en el país, que te escuche. Exactamente, que lo escuche. ¿Qué tenés pensado para hacer? ¿Tenés ganas de seguir a hacer teatro, a hacer tele? ¿Qué tenés ganas de hacer después de esto? No, no, últimamente, bueno, cuando vengo trabajando tanto durante el año, que sé yo, elijo en el verano tomarme unos días en familia y bueno, y este verano voy a hacer eso. No, pero después... Un viajecito en familia. Sí. Y después hay proyectos de tele, apuesto hace muchos años a la tele, es lo que más feliz me hace. Sí de realities, tomé la decisión que este va a ser el último. Ok. Tengo una oportunidad para entrar el año que viene, hay un reality que se viene nuevo, pero ya dije que no, me parece que es una etapa cumplida, por eso para mí es tan importante este premio, porque siento que estoy emocionada, quiero decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que te emociona, mi vida? Aparte, fue un año movidito desde lo emocional. A ver, ¿qué es lo que te emociona, Ro? Decime. No, siento que a veces el reality está visto como, que lo miran como menos, y a veces los famosos que nos convocan, porque ya tenemos un camino en este medio y nos llaman los famosos convocados, es muy difícil mostrarse en carne viva y jugar este juego intensamente, al menos como yo lo juego. Siento que este año lo di todo, como siempre lo hice en los realities, pero un año difícil... Desde lo personal. Estoy más grande porque, sí, porque estoy más grande y porque cuando mi llamana estaba rota y siento que este año me reconstruí, siento que es una despedida, porque quiero ser mamá, porque quiero que el año que viene mi vida vaya para otro lado y necesito tiempo para hacerlo. Entonces, como toda la vida le di tanto a mi laburo, y me han llamado a radios a cualquier hora y atiendo y me llaman de los móviles, estoy y hablo con los canales de aire, como hablo con los de cable, como hablo con las provincias. Siempre. Para mí, todos estamos laburando y tratando de llegar a la gente y todo es un medio. O sea, yo hoy les agradezco porque yo necesito contarles a la gente que esta semana necesito que estén prendidos a la tele apoyándome y, bueno, me lo tomé como una campaña casi política. Rocío, y van a estar todos... Para contarles que el martes, por favor, tengo que ganar. Rocío, algo que siempre decíamos acá, que vos le pusiste todo en un año que fue duro, cuando muchos no lo hicieron y ahí vos te pusiste, no solo tu baile, sino el certamen, la academia en sí. Vos, en este caso, recién decías que estabas... No, no, eso es un montón, es un montón, siento que todos dimos. Sí, recién decías que estabas rota. Cada uno lo que pudo, lo que quiso. Recién decías que estabas rota antes. ¿Por qué decís esto? Quizás es una búsqueda tuya muy fuerte la maternidad, que es lo que querés hacer después de esto. No, no, va por el lado laboral. No, no, estaba rota laboralmente. Siempre jugué, estoy acostumbrada a los realities donde llego a la gente como soy, con defectos, con virtudes, con este año tuve a nivel personal, nada, temas y me cuesta poner una careta, digamos, y no llegar hacia la gente. Y por otro lado me gusta que la gente me haya conocido como soy. Yo no quiero vender un personaje. Por eso, como te decía, me parece que los que participan de realities a veces los miran en menos. Y hoy, este año, muchos compañeros míos no se bancaron el reality. No es fácil, no es para cualquiera bancarse. Porque uno está acostumbrado a las comodidades y a los no fracasos. O sea, a que todo el mundo diga, qué bien, qué bien, lo sé, es bárbaro. Y de repente sos una estrella en el canto, pero venís acá a la pista y te dicen, no me gustó el baile. Y no cualquiera está preparado para eso. Y siento que mi juego este año fue sobreponerme, estar con un equipo que me bancó en todas y le metíamos huevo y mucho ensayo. No paramos desde marzo y lo digo con un orgullo, porque el día que me toque irme, ojalá sea irme con la copa, pero si no, es tipo, yo lo di todo, ¿entendés? Yo nunca paré de ensayar, me tomé esto con compromiso, con alegría. Te iba a preguntar esto, de Eduardo Ford, bueno, tu pareja, va a estar... Y su descargo de emoción también. ¡Qué catarsis! Es tu espontaneidad esta. ¿Va a estar Eduardo Ford? ¿Cómo está la relación con él? Quizás va a ir a la final, porque yo creo que vas a estar como finalista. Bueno, imagínate si ahora estoy así emocionada, como estaba hoy a la mañana con él, ¿no? Entonces ya me veía cargada, cargada. Entonces digo, claro, ahora justo viene el duelo. No puede ir al duelo, pues si justo me sacan estando él, imagínate cómo se va ese hombre de la pista, ¿no? Entonces en algún momento me vio tan que le dije, viene mi mamá, hoy viaja mi mamá para estar el martes conmigo en el duelo. O sea, movilicé a la familia, o sea, para mí es un montón lo que va a pasar el martes. Entonces él me dijo, si pasase esta semana, yo voy. ¿Cómo le digo? Sí, me dice que voy. Le digo, dejámelo anotado, porque después... Te olvidás. Entonces, si paso, va a ir. Ah, bueno. Si lo está mirando, ya lo comprometí públicamente. Basta, basta. Está acá, hay de esperar todo el año. Todos lo queremos ver. Bueno, como vos decías, Rocío, pasaste tantas cosas en este certamen, desde aquella caída. Estar también en un año muy particular, en lo que es Tinelli y toda la academia, con sus altos y bajos, los cambios de horarios, el acortamiento. Sí, sí, sí. Vos que estás adentro, se corrieron rumores de que terminaba antes también el ciclo. ¿Sabés más o menos para cuándo está prevista la final? Si es que efectivamente llegan hasta diciembre. Mirá, eso se corría... Hay cuentas determinadas que es como que están como ensañadas. Yo no sé si son chicos que tienen ganas de laburar acá y como no se les da la oportunidad, tiran mierda. Pero la verdad que la gente que conoce a esta productora son todos siempre los mismos. Una productora que le dio trabajo a un montón de gente, que inventó carreras, y te lo va a hablar de alguien, de que yo le doy un montón a todos estos chicos. O sea, los chicos, me refiero a los chicos que además empezamos todos hace mil años, todos crecieron. Uno que empezaron como productora es hoy... Bueno, a ustedes también, a Mariano, a Pita, acá los conozco a Carly. Qué sé yo, nos conocemos hace un montón. Yo estoy muy agradecida a esta productora. Y obviamente que a mí, más allá de lo que a mí me gusta jugar al reality, había algo paralelo que yo me quería poner la camiseta de este equipo, de esta productora, de un Marcelo, que me parece que fue injustamente golpeado. Pero porque me parece que le pegan con mucha envidia. O sea, hay que reconocer las cosas como son. Es un número uno, le gusta o no le gusta. Y yo no sé si creer los numeritos del rating. No sé, el entendido sabrá. Pero bueno, y si hay algo detrás que uno no sabe como público. Y ahora que el público sabe el número, no sé, me parece como muy injusto. Me parece injusto, me parece que acá hay bailarines que gracias a esta pista han ahora salido adelante de la pandemia, que no tenían un mango. Y de repente ahora, por ejemplo, Nacho, que es mi bailarín, gracias a esta pista lo convoca un pachano. Todos los chicos que han bailado este año, todos van a hacer temporada en Carly. Tienen trabajo. Eso no hay duda. Sin duda. Es por esa pantalla. Es un show que es impresionante. Y esto va paralelo a lo que pueda ser el programa. Esto te lo digo porque me duele como chica que pasó por ellos, laburando con ellos. Y me duele que sean injustos. Claro. Pero bueno, entiendo que estaban esperando para pegarle, porque es feo estar, estar y no poder, no poder, y estar siempre ahí arriba. Y bueno, cuando podés, te han dado. Ro, quiero volver al tema del principio y un poco a tu emoción, porque justamente ayer te mandé un mensaje. ¡Mirá mi pública! ¡Pasa mi pública! ¡Mirá mi público! ¡Vos a mí el martes! ¡Mirá mi público! ¡Me ama! Pero yo no sé si me van a gustar. Rocio, que ayer justamente te mandé un mensaje porque... Me aman, pero no sé si... Me cambié de tema, pero... Me aman, pero no sé si... ¿Sabe lo que le voy a preguntar? Porque había... De Rocío. Estás embarazada. Y ayer justo le tiré un mensaje, me dice... Mañana estoy viendo el programa y te contesto. ¿Contestás? Bueno. ¿Estás embarazada? No sé si se puede contar. No, me dijo que no, me dijo que no. Pero hay rumores otra vez. Y veo tu emoción de recién. Decís, quiero ser mamá. Justo coincide con los rumores que andan dando vuelta. Digo, ¿qué pasa? Sí, pero bueno. También, no, estoy emocionada porque, bueno, porque estoy en carne viva. Porque estar a este... Llegar a este nivel de estrés que te lleva a un reality, uno está con las emociones a flor de piel. Pero lloro de felicidad. Porque miro para atrás y digo, me acuerdo de todo lo que pasé. Y miro no solo este año. Miro por todos los realities que pasé, por todos los desafíos que me meto a participar. Yo no soy bailarina, estoy en un certamen de baile y han quedado en el camino grandes bailarines. Entonces, digo, me da un orgullo enorme. Pero ¿de dónde salen los rumores, Ro? No, no, no estoy embarazada, no estoy embarazada. ¿De dónde salen los rumores? ¿De la clínica? ¿Por qué? Espero que no sea porque me ven con panza. A lo mejor es una expresión de deseo. Todos queremos que seas mamá y que estés bien y que formes una familia. A lo mejor es eso. Gracias. Sí, sí, sería muy lindo. Sería muy lindo. Veremos, yo creo que el año que viene se va a dar. Ahora, Rocío, justamente hay algo que me parece que hiciste bien en el showmatch y que te define a vos como persona, que fuiste muy justiciera cuando hacían los reemplazos porque estaban cansados, lesionados, etcétera, y vos estabas ahí impoluta. Eso por un lado. Y después cuando descargaste todo lo que te estaba atravesando con Eduardo y que todo el mundo decía, fuiste muy valiente, etcétera. La valentía de ser mamá también, digamos, hay una cuestión biológica, te lo digo con todo respeto también. ¿Cómo fue consensuado eso? Hay una valentía ahí detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios todo ha avanzado tanto y las cabezas se han abierto tanto que hoy, nada, se pueden dar las cosas y bueno, será cuestión de tiempo. Este año se lo dediqué a mi trabajo 100%. También es muy loco lo que ha pasado con la pandemia. Yo estoy acostumbrada hace muchísimos años a viajar y trabajar un montón en Chile y este año no he podido viajar. Estaba en Chile cuando me convocaron para la academia, que me acuerdo como si fuera ayer, que me llamaron y se me movió todo por dentro porque también eso está bueno contarles. Hay que sentirse vivo. Viste, a veces uno no se da cuenta que está en la cómoda y no, hay que moverse. Y la verdad que me sonó el teléfono y me llama y yo dije, y me acuerdo que le dije yo, pero estoy grande, ¿cómo se les ocurrió mi nombre? Le tiré. Porque bueno, nada, me llamaron en un momento que estaba muy apagada y esto me encendió, me encendió y volví a hacer la rocío que durante todos estos años ustedes conocieron también, con pilas que le doy para adelante, que me banco todo. Y la verdad que termina un año espectacular, inolvidable. Y hay proyectos del verano, o sea, proyectos del verano de vacaciones me refiero. O sea, con Eduardo y los chicos. Sí, y te digo, ¿me llamaron? Sí, 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 sí. En familia, Feli, Martita, estamos viendo a dónde viajamos. Ah, también. Que son los chicos de Ricardo. Ah, mirá. Claro, Feli y Martita están siempre con nosotros, viajamos y Mari. Qué linda. Somos un equipo y bueno, y depende si le tocan a Edu los chicos o no, si se suman con nosotros o van después. Pero este año me han convocado también que me encantó, de un montón de obras de teatro, de Carlos Paz, y también es lindo que me hayan tenido en cuenta. Si bien yo elijo no hacer teatro, voy a ir este año a verlos, tengo amigos que van a hacer temporada, Vivi Sacone, que ayer estuvo con ustedes. Sí. Una genia. Va a estar en Sex, voy a ir. Bueno, los chicos de Davope, con Cachete, Pachu. No, un equipo. Este año unos compañeros divinos, divinos. Recontra, bueno. Para mi gusto, muy buenos. Bueno, tenía con quién te lo he dado. Bueno, ayer Sacone dijo que quiere que ganes vos. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí, lo dijo. Mucha presión. Vas a ganar, Rocío. La buena onda que hay. Te queremos ahí, ganadora. No, mirá, mirá, aparte en los reality les cuento, y les cuento a mis compañeros, hasta el día último todo puede cambiar, porque en patinando, que estuve patinando por un sueño, yo llegué a la final. Todo será, Rocío, ganás, ganás, ganás. Todo el mundo decía que ganaba. El día anterior, la patinadora que le manda un beso a Analia, papá, no me olvido más su nombre, se cae y se queda en carne viva su mitad de cara. Ay, Dios mío. No, bueno, toquemos madera. La verdad, escucharla hablar a ella el día de la final, no, por eso, y escucharla hablar a ella el día de la final, era yo le regalaba mi copa con todo el amor. Entonces, viste, todo puede pasar, hasta el último momento y me ganó la final. Era mía, esa me la sacaron de las manos. Muchísimas gracias que me sacaron de las manos. En Chile pasé finales, en Chile una final, en Chile en un reality gané todas las competencias. Desde el día uno me ganaba las inmunidades, todo, competencias deportivas, le ganaba a chicas de 20 años, yo corría, yo tenía una fuerza, corría. Gané todas las competencias menos la final. Es tu momento. Esta es la vencida. Todo gané, todo menos la final. Y Rocío, y cuando... Al principio de la nota y en un momento en el medio hablaste de esto, de que estabas rota, de que lo habías pasado muy mal, ¿vos te referís específicamente a que te sentiste maltratada en Masterchef? Sí, en realidad el último proyecto que había hecho fue Masterchef acá en Argentina y a mí lo que no me gustó es porque yo estoy acostumbrada a ser parte de realities donde llegamos a la gente como somos. Bien, mal, yo no pretendo que... Pero bueno, Masterchef es un programa que lleva edición, entonces la verdad que me sorprendió. Te editaron. Que me tocó, que me llegó a mí. Y no estaba preparada, me dolió verme así, porque llega un momento que uno se desconoce. Después de tanto tiempo verte en pantalla de una manera y llegar a la gente de una manera, vos decís, vos, ¿yo seré así? Claro, te mostraron como tramposa en un momento. Claro, pero ya está, ahora el tema ha superado. En un momento te habían mostrado... Sí, como tramposa y yo, pero soy capaz de volver un caramelo. O sea, no, viste... ¿Y te dieron algún tipo de explicación? Como tramposa. ¿Te explicaron el por qué lo hicieron? ¿Si para chicanear un poquito, para ponerle un poco de pimienta? No, no, después pasó el tiempo. Ellos quizás, al ser productores, digamos, no lo viven como lo vive uno. Entonces pasó el tiempo y que me convoquen para otros proyectos de ellos y que me digan que jugué bien, que... Sí, pero no. Eso es hoy mi calma, ser convocada por ellos nuevamente para otros realistas que están por hacer, pero no, no, por supuesto que... El del castillo ese, ¿no? El del hotel. ¿Ese o no? Están por hacer, sí, un reality. ¿Un reality como que van a cerrar a varios famosos en un hotel, puede ser? No, pero no va a estar ahí. Creo que algo de eso, no lo estoy al tanto. Ah, mirá, te convocaron de nuevo la misma productora. Sí, puede ser que es buena. Porque tenés éxito, Rocío. Recién mencionabas... Mi amor, obvia. Yo soy buenísima. Son buenas jugadoras. Esa es la actitud. Recién mencionabas a Martita y a Felipe, que suelen vacacionar con ustedes. ¿Cómo los ves a ellos? ¿Los ves orientarse en el medio? Bueno, Martita ha hecho algunas cosas. ¿Qué es lo que te dicen? Sí, a Martita la veo muy orientada para lo artístico, muy enfocada. Ya está terminando, termina el año ahora, el colegio. Y Martita sé que tiene ganas y tiene pasta. Y los veo bárbaros, enormes. Ya les dieron su autito de los 18. Entonces, los veo ya casi señora y señor, ¿viste? Claro, adultos. Pero bueno, es un placer verlos crecer. Siempre están cuidados por Mari, que es con la que más yo me trato. Y la verdad que es hermoso. Son amorosos. Conmigo son re buenos. ¿Y Felipe para dónde va? ¿Para los negocios? ¿Cómo lo ves? A chocolate. Sí, Felipe más para los negocios. Más para los negocios. Qué bueno. Para la empresa. Rocío. Sí, sí. Y se apoya mucho en Edu. Así que es muy lindo. La relación que tenemos es muy linda. Qué linda. Compartimos mucho en familia. Te quiero preguntar, porque el 25 de noviembre es un nuevo aniversario, ¿no? De la muerte de Ricardo. Sos muy presente con ellos, como le estás contando. Digamos, ¿cómo es ese día? ¿Se reúnen? ¿Qué hacen ese día, el 25? Sí, todavía no está organizado. Pero en general, más allá de los días, ellos saben que cuentan con nosotros. De hecho, hoy salimos a comer. Martita estaba de viaje, pero Feli sí viene a comer. Con Edu, conmigo. Y siempre vivimos cerquita. Entonces, siempre hay planes. Como nosotros le decimos, el grupo se junta seguido. En un momento dijiste que a veces, Marta y el pequeño Felipe. Tus plantas, ¿cómo andan? Perfecta esa jardinería, Ro. Escúchame, en un momento dijiste que a veces... Andan unos gajitos. Y bueno, te preparo una... ¿Qué querés? Suculenta. Suculenta te preparo. Ahí está, ahí te la llevo. Suculenta, me encanta. Suculenta. Escúchame, mi amor, dijiste en un momento que a los chicos a veces le tocan con ustedes y también le toca con el otro hermano de Eduardo, ¿no es cierto? Jorge, ¿es verdad? Jorge. Sí, sin entrar en detalles, digamos, de la vida privada de cada uno. Pero Jorge no está en este momento en Argentina, pero sí. Le mandamos un beso, entonces. Claro. No, debe ser con el tutor. Claro. Gustavo Martínez. Gustavo Martínez. Sí, amor no le falta, amor no le falta. Obviamente que la relación que tiene Feli con Edu es súper especial, son muy unidos. Y la de Martita conmigo también. Viene mucho Martita, viene mucho al programa y viene con sus amigos. Y bueno, a ella le gusta el medio, así que yo cuando empiece a trabajar ella voy a estar ahí para cuidarla. Para apoyarla. No la traten mal los periodistas porque salgo a matarla. ¿Qué le gusta del medio? ¿Le gusta bailar, actuar? ¿Qué más le gusta a ella? Y no, todavía está recién asomando la cabecita. Para mí todavía tiene que descubrir bien el camino, pero sí le gusta en general el medio, las luces. Y bueno, esa genética que le ha tocado. Yo creo que el año que viene todavía más. Todavía más, sí, todavía. Yo creo que le gusta, ¿no? Porque yo me voy a mis 17 años, es como que te gusta, pero después te cuesta. Va, tardás en ver qué es la parte. Yo, por ejemplo, hasta este año descubrí que el tema de los musicales que hemos hecho en lo de Marcelo, ay, no hay nada que me haga sentir. Me siento, pero no sabés. Pepito Cibrián. A Jimena Barón no le gustó tanto, viste, que no cantaras. ¿Y cómo se llama esta otra? ¿Cher o... Cher no? Cher, Cher, Cher. 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 Son muy Cher. A Jimena Barón en tu última presentación no le gustó que no cantaras, viste, que te reprochó un poquito. Quisieras mímica. Sí, pues yo no me voy a poner en ese momento a hablarle de igual a igual a una chica que es cantante, ¿no? A una artista que es cantante. Pero la verdad, yo lo tenía marcado así. Yo tenía que decir, go west, y mis compañeros, tanana, cantaban. Claro, go west. Go west. Nanana, nanana, nanana. Tenía que ganar, tenía que ganar. Tenía que ganar, tenía que ganar. No, le tocaba a mis compañeros. Claro. Así que, chico, bueno. No vio a Priscila. Este año ha sido fabuloso. Estamos con vos. Te vamos a votar. Qué bueno. Sos nuestra candidata. Esta polla. En la última gala salió mi coach. ¿Qué? No, no, me estaban diciendo en el control que a las 7 tenías turno para ensayar. Qué lindo domingo te toca. Ah, turno en la peluquería. ¿Turno en la peluquería? No, para ensayar. Sí, súper que estoy feliz con ustedes. Hace un calor acá. Sí, claro, me imagino. Hace un calor. Y tenés que ensayar hasta qué hora. Pero bueno, no vamos a hablar con ustedes. Les agradezco de verdad porque... Porque hoy lo necesitaba yo. Hoy necesitaba esto. Buenísimo. Pero ¿hasta qué hora ensayás hoy? Hoy tenemos dos horitas y media porque el piso es muy requerido por todos. Porque la pasada que hacemos acá es donde estás en el estudio. Pero bueno, estamos metiendo doble ensayo todos los días. Fue muy sacrificado este año, pero vale la pena. Yo, te digo, lo disfruté un montón. Y tengo a Nacho, que es mi compañero Pérez Cortés. Que es lo más... Que ha sido impecable. Un artista impecable porque ni un sí, ni un no. Estaba con mi coach, que es Vero Péculo, Mago del Río, que bueno, hay que estar con tres mujeres intensas. Ahora sumamos a Facu Arrigoni, que tiene una energía... No, estamos... Ellos dicen que son mil coach, mil coach para Mare. Todos los que se van los invitamos a ser parte. Ay, qué linda. Está hermosa. Rocío, querida, gracias por tu tiempo. Y en el momento de ganar, que seamos miles. Claro. Nosotros te decíamos lo mejor. Sabés que, bueno, te apoyamos y sos nuestra candidata. Así que te mando un beso enorme. Gracias, como siempre, por tu generosidad. Un abrazo a Eduardo y a toda la familia. Y bueno, ahí estaremos, ¿eh? Dale. Apoyándote. El martes, todo el mundo a llamar para Marengo. Por favor. Como sea. Y el código QR. Qué lindo lo que me decís. Y te vamos a poner... Qué lindo lo que me decís, porque más allá del premio, que me encantaría, pero haber sentido el reconocimiento. Sé que Carmen esta semana también dijo que le parecía que iba a ganar yo. El apoyo de todo el año de un montón de colegas. Nasa Vélez, que me tiró buena onda todo el año. Nasa Vélez. Un montón de chicas. No quiero olvidarme ninguna, pero un montón. Entonces, también sentir el reconocimiento de padres, de colegas, de compañeras, de laburo, también llega y llena el corazón. Todos estamos... El corazón está con vos. Nuestro corazón está con vos. Y vamos a votar. Estoy casi despidiendo. Estoy despidiendo el programa. Un beso. Pero igual, capaz que seguimos. Capaz que seguimos. Dale. Vas a ver que vas a seguir. No, no se cortó. Te estamos escuchando y te estamos despidiendo. Te mando un beso, un abrazo grande. A ensayar. Y el día de la final vamos a estar ahí con nuestras cámaras. Estamos ahí. Chau, mi amor. Dale, dale. Besos. Besos. Buen domingo para todos. Besos. Qué adivina. Genial. Chau, chau. Bueno. Muy bien. Un personaje. Un personaje. Está muy contenta. Está muy feliz. Chau, copia todo. Corro todo. Es un gran momento. Pero realmente, bueno, eso depende, por supuesto, de lo que ella haga, estas últimas galas, por supuesto, y del jurado, que lo vea bien o no. Así que, bueno. Ay, qué nervios. Dios quiera, se lo merece. Y aparte hay una angustia contenida, ya lo demostró, por un montón de temas personales. Y aparte el esfuerzo. Piensen que hoy es domingo. Todo el mundo está descansando. Sí. Bueno, alguna. Nosotros no. No, no, no. Nosotros no, no, no. Pero ella, ella, a las siete de la tarde empieza un ensayo. El segundo ensayo del día. Bueno, el segundo. Segundo. Nueve y media de la noche. O sea, cuando todos nos estamos sentando para cenar, ella recién va a salir de allá de Martínez, San Isidro, por donde está. Sí. Doctor Cuatro. Doctor Cuatro, ¿no? Doctor Cuatro. Para su casa. O sea, esto no es fácil. Hay mucha dedicación, mucho esfuerzo. Y a bailar, no es que está repasando una letra que es mucho más fácil. Sí, o tomando un cafecito. Así que, bueno, todo lo mejor para ella. Así que.